Hola amigos, hoy tengo un día un poquito tristón, un día un poquito gris, parece que va a llover, pero bueno, tenía unas ganas locas de salir y pescar un ratito. Hoy voy a pescar un poco con las líneas de PVC, evidentemente con Tenkara. Las líneas de PVC con Tenkara no están tradicionalmente, no están consideradas. Sin embargo, aquí en Galicia, en mi tierra, por el tipo de ríos que yo tengo, son tablas un tantito paradas, las corrientes son las justas, entonces no son los típicos ríos japoneses de corrientes, desarrollos de montaña, ya quisiera yo tener esos ríos de aquí, pero bueno, no los tengo, entonces me tengo que adaptar, por eso voy a utilizar la línea de PVC. La línea de PVC la puedo usar tanto a mosca seca como con moscas tradicionales que varís. Hacer esta línea, en principio, que parece sencilla, me llevó tiempo de desarrollarla, me llevó bien dos años. El perfil lo tenía claro, porque era un perfil paralelo, finito, lo más fino que encontré, equivale a un grado japonés, equivale a un grado 5.5, o sea, la línea, para ser de PVC, es bastante fina. Estas líneas se lanzan espectacularmente, o sea, es que están muy estudiadas, o sea, yo por lo menos, yo creo que la línea que hice está muy, muy, muy bien pensada. El problema, cuando yo comencé a desarrollar esta línea, el problema venía después de la línea, o sea, lo que es el bajo de continuación. Entonces, estuve probando bajos cónicos, estuve probando monofilamentos, muchas pruebas. Al final, llegué a la conclusión, a base de pruebas y pruebas y pruebas, evidentemente, llegué a la conclusión que lo mejor era hacer un bajo de continuación de la línea, de un perfil cónico, pero anudado, anudado por tramos, a mi gusto, y, evidentemente, terminando en el típet que convenga en el momento elegido. El bajo de línea este comienza en un 0.45, lleva cuatro secciones y termina en un 0.18, y ahí al 0.18, pues le añado el típet, ¿no? Un metro veinte, un metro cincuenta, dependiendo un poquito de cómo esté el día. Hoy, por ejemplo, ya veo que tengo viento, entonces, pues igual tengo que ajustar un poquito el típet. Y nada más, o sea, voy a empezar a pescar, eso sí, voy a comenzar con moscas de C de C, o sea, van a ser moscas secas, puras, al estilo occidental. Y después, si veo que la cosa no va arriba, o que tengo muy poquitas subidas, entonces combinaré con algunas kebaris, tipo futsu, un hacle rígido, seguramente. Cuando llegue a zonas de corriente, porque, bueno, tengo unas poquitas zonas de corriente, entonces voy a intercalar con esta otra caña, traje dos cañas hoy, voy a intercalar y pescaré un poquito a Keryu, Keryu, el estilo occidental, o sea, el estilo europeo. ¿Qué se entiende? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, pues son, es una caña ten cara en este caso, y voy a utilizar, pues, ninfas de diseño típico europeo. Y veremos a ver qué tal se da la jornada. No lo sé, el río es así. Cuando menos te lo esperas, pescas, y cuando crees que va a ser un día idílico, pues no pescas nada. Vamos a ver qué tal. No lo sé, el río es así. El día se puso muy feo. Las chuchas no están por la labor de subir a la mosca seca, entonces vamos a pasar al plan B, vamos a ir con Keryu, con unos perdigones ahí a ver qué tal, y veremos por qué de seca va a ser que hoy, pues, bueno, los peces no están subiendo. Bueno, seguiremos. Para pescar tipo Keryu, voy a utilizar una línea, en este caso es una línea bicolor, es bastante fina, es de nivel 2, tiene un, aquí lo veremos, aquí lo vemos, un señalizador de visión, porque el río está, hoy está un poquito oscuro, entonces, bueno, todo lo que sea, añadirle estos puntos de visión me van a ayudar, ¿no? Y como caña, pues voy a utilizar una nano Tenkara, está hecha con grafito japonés, es de clase media, pero la verdad que las prestaciones de esta caña están a nivel de cañas de alta gama. Es de grafito IM10, la puntera es muy sensible, bueno, es tan sensible que hasta el punto que cuando las ninfas entran en una zona de corriente, pues parece que la corriente se las chupa, parece como si un pescado las hubiese atrapado, o sea que la sensibilidad es muy grande, puede llevar hasta engaños inclusive, o sea que, bueno, pienso que me lo voy a pasar bien, voy a montarla y a ver qué tal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.